Gustavo, ¿qué hay allá arriba? Gustavo, no contesta. ¿Será que se cayó? No creo. Sí, ven, Javier. ¿Usted para qué le puso esa prueba? ¡Gustavo! ¡Hey, conteste! Bueno, y si no le gustó, ¿por qué no dijo nada? Ay, pues claro que no me gustó, pero como el que iba a subir no era yo. ¡Gustavo! Quítese de ahí. ¡Gustavo! ¡Gustavo, diga algo! ¡Gustavo! 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 ¿Dónde está? ¡Conteste! ¡No, no pijan, no pijan hermanito! ¡Gustavo! ¡Conteste! ¡Gustavo, diga algo! ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Si me iba a ir, esto es culpa suya! ¡Gustavo! 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 ¡Gustavo, tu mamá lo llama! ¡Gustavo! ¡Que nos va a regañar por su golpe! ¡Gustavo! 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 ¡Usted me va a matar de un susto! ¿Qué ustedes hacen de aquí? ¿Se les ha dicho que allá no se puede subir? Claro, mandando a Machiquito a que se mate, Pero si no te hace nada Sí, él solo se metió un poquito Para que ya no salga ningún fantasma como dice Pues nos vamos todos y nos vamos ya Se lo voy a contar a sus papás Porque ustedes saben que allá no se pueden subir Ahí está el señor, se los va a ver con su papá y conmigo ¡Se apuraron pues! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué haces en la calle, Juan Rodríguez? ¿Por qué te debes tipada? ¿Acaso no tienes por qué responder? ¿Qué? ¡Ahora vas a ver! ¡Nora! ¡Nora, ábrame! ¡No, no! Si te caigo, te conozco este sombrero. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, Juan! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, Juan! Y no supe más de mí. Se me fueron las luces y perdí el conocimiento. Me desmayé. Mi mujer y otros inquilinos me llevaron al cuarto. Por eso me desperté esta mañana en mi cama. Eso que cuenta usted parece de película. ¿No será que se lo soñó? ¿Pero cómo se le ocurre, señorita, que me iba a soñar eso? No, le juro que lo vi con estos ojos. Era un espanto. Venía detrás de mí. ¡Se lo juro! Por favor, ustedes me tienen que ayudar. ¿Y por qué cree que lo estaba buscando usted? ¿Luego es que qué? ¿Hizo algo malo? ¿Algo que pueda considerar malo? ¿Que tenga culto? No sé. Oiga, ¿y es que usted me dio a mi cara de delincuente o qué? No, 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 señor, no. Yo no soy un delincuente. Yo no he matado a nadie. Yo ni siquiera tengo deudas con nadie porque nunca tengo un peso en el bolsillo. Pero es que a uno no se le parece un espanto así como así de un momento a otro sin ninguna razón. ¿No le dijo nada más? Me preguntó que es que ¿qué hacía yo en la calle? ¿Cómo le parece? ¿Que por qué me estaba gastando la plata de mi mujer y mi hijo? ¿Qué tal? Como si uno no tuviera derecho a tomarse unos traguitos por ahí de vez en cuando con sus amigos. Ah, claro. Entonces usted iba para su casa caído de la borrachera y vio lo que nos contó. Pura imaginación, Tomás. ¿Pero cómo se le ocurre que yo me iba a imaginar semejante cosa tan espantosa? Por Dios, señorita, mire, yo sé lo que vi. Se lo juro. Era un espanto. Mire, señorita, yo podía estar borracho, pero no loco. Yo sé muy bien lo que vi. Era un fantasma, se lo juro. Esa cosa venía detrás de mí y me estaba amenazando. Me dijo que me iba a alcanzar. ¿Qué tal? Ahora ya no voy a poder volver a salir a tomarme un traguito de noche, pues. ¿Mamá, viste la pelota? ¿Qué pelota? Por la que me encontré, voy a ir a jugar. Ya hizo las tareas. ¿Las hago después? No, señor. Primero hace las tareas y después juega con lo que quiera. Ya le dije que las hago después. ¿No me escuchó? No. 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 Vájese, que nos pilla. ¿Entonces qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? Ay, Dios mío, vamos. Es mucha gente. Se no va con nosotros. ¿Por qué? Porque su mamá es una zapa que nos hizo regañar. Y usted es un llorón. Vea, hermanito, nosotros no queremos llorarnos aquí. Listo, ya. Pero si yo no lloré, yo hice todo lo que ustedes me dijeron. Hasta subir y no me dio miedo. Bajé la cachucha y la pelota. ¿Cuál pelota? Esta. ¿Usted sí es bobo? ¿Ponerse a recoger esa porquería? Sí, lo único que tiramos fue mi cachucha. Bueno, que me la tiró. Oiga, y además de esa pelota no había otra cosa. Esquileto de nadie, ¿nada? Pero allá arriba es oscuro y grande. Lo único que cogí fue la pelota y la cachucha. ¿Entonces la pelota no es de ustedes? ¡Que no! ¿Listo? Venga, Javier, mejor jugamos los dos. Tiene que golpearlo, que es fácil. Bueno, pero si le van a subir. No, yo no me les subo por allá. Yo creo que mejor lo dejamos. ¡Ay! Pero no ve que la mamá se la pasa pendiente de él. Así cada rato me van a regañar. ¿Sí ve? Por ponerle esa porra tan boa de subir al zarzo. A ver, ¿quién era el que decía que no subían ni a palo al zarzo? A ver, era... ¡Ay! Usted, sí. Ay, pero porque decían que asustaban. Pero, ¿cómo no? Yo sí no quiero andar con él. Eso es para problemas, Javier. ¿Sabe que nos conviene? Porque le podemos echar la culpa a lo que hagamos. Y le podemos pedir lo que queramos. ¿Y si lo descubren? A nosotros no nos dicen nada. En cambio a él... Si es que nos conviene, trato hecho. Dame un lugar. Sí, dame. Gustavo, venga. ¿Sí? Bueno, John y yo decidimos que dejarlo en el grupo. Pero usted nos tiene que hacer caso en todo. Por eso le vamos a poner una prueba. A ver, la primera prueba es que nos traiga las monedas que bajó del zarzo. Plata para comprar las monedas. ¿Listo? Trato hecho. Eso. Oye. Ya vamos con el hombre. Es un bruto. Jajaja, lo voy a caer. Jajaja, lo voy a caer. Y yo pensé que nos la iba a traer. Bueno, así me gusta. Entonces, yo ni yo vamos a ir a la tienda. Usted se queda aquí mientras que nosotros traemos las gaseosas. ¿Listo? Bueno, nos vemos. ¿Listos? 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 Tan negra, tan linda, tan suave. Tan negra, tan linda, tan suave. Como sigas así, te voy a poner mi sombrero. Y aquí fue donde me privé. Yo le creo a usted. Pero fíjese que hablamos con los vecinos suyos. Y ellos dijeron no haber visto a ese personaje. El único que lo ha visto ha sido usted. Pues por eso es que lo digo, hombre, entiéndalo. Venía por mí, él sabe mi nombre. Pero es que eso no tiene nada de raro. Una cosa de esas no necesita que uno se lo presente para saber quién es. Tranquilo. Si usted no ha cometido alguna falta grave o ha insultado a alguien, no tiene por qué temerlo. Sí, si es con usted porque se está bebiendo la plata, pues fácil. Deje de beber, deje de emborracharse, no se le vuelve a aparecer. Vamos, Tomás. Bueno, pero algo se podrá hacer, ¿o no? Bueno, a lo mejor sí. Cálmese, por favor. Lo único sería esperar que se aparezca esa cosa para saber qué es lo que quiere. O si usted quiere salir otra vez en la noche y que se le aparezca, pues ya es cosa suya. ¿Qué pasó, papá? No, no, nada, papito. Tranquilo. Estoy hablando unas cositas con ellos. Tranquilo. Listo, por favor. Listo, chino. La vuelta. Yo, Irene, no me haya fallado. Listo. Ya tenemos el negocio. ¿Qué? ¿Qué le dijo el cortado? Nos viste por la mañana de la tarde. ¿De verdad? Voy ahora, así nos vamos a volver los duros del barrio, parcerito. Sí. Ahora tenemos que ingerirnos para llevar a Gustavo. A ver si nos sirve algo. Ah, no, eso es lo de menos, pero el trabajito, amiguito. Camila. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿Usted por qué está tan indispuesta con el señor Rodríguez? ¿Será porque me cayó mal por eso? O porque le jala el traguito. Sí, sí es por eso. Es que me molestan mucho los hombres que se gastan la plata de su familia en trago mientras su familia pasa trabajo. Tiene toda la razón. Es una costumbre fea, pero... ¿Pero qué le vamos a hacer? Pero no entiendo por qué se pone así, tan mal, por eso. ¿Sabe por qué? Porque mi papá era igualito a ese señor. Y hasta que no pudo más, no quedó contento. Por eso, por eso me molesta que este tipo lo único que quiera es que le quitemos el problema de encima para seguir bebiendo. No, a lo mejor después de ese susto que tuvo, recapacita. Cambia. Si ese fantasma lo que está haciendo es sacarle cuentas a los borrachines que se gastan la plata, pues por mí que siga asustándote más. ¡Gustavo, salga! ¡Apure, Gustavo, que lo necesitamos! ¿A dónde cree que va? No, señor, usted no ha comido. ¡Se me mueve de aquí, Gustavo! ¡Se me devuelve ya! Si ve lo que le digo, amigo, este muchachito no me obedece porque sabe que usted no me atiende cuando le digo que no se me vaya a tomar. Y no es para echárselo en cara. ¡Gustavo! Hágame el favor y se sienta a comer ya mismo si no quiere tener problemas conmigo. ¿Y usted por qué no está en la calle como siempre? Porque de ahora en adelante voy a tratar de cambiar eso, mi hijo. Esta noche no voy a salir. Y usted se me queda aquí encerrado por desobediente, ¿oyó? Para los que me necesitan. Ah, sí. ¿Y como para qué? ¿Usted cree que se va a acabar el mundo porque no salga con ellos? No, 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 señor. Se me queda aquí. Vaya, mi hija, dígales que se vaya. Que dejen de molestar. Sí, mi hija. Que se alarguen. Tan linda, tan negra, tan suave, tan linda, tan negra, tan suave, tan negra, tan negra... Mi amor, ¿por qué no apaga la luz y se acuesta, sí? Papito, si ve que no ve ese, diré a ver qué hace con ese muchacho. Ay, mi hija, perdóname, ¿sí? Es que hasta ahora me doy cuenta de que ese muchachito se estaba portando tan mal ¿Y cómo se iba a dar cuenta si es la primera vez en dos años que usted está temprano en su casa y en sano juicio? Sí, yo sé que no he sido el mejor ejemplo para él Y que tampoco he sido el mejor marido Pero le prometo que voy a cambiar, ¿sí? ¡Déjame entrar! ¡Auncillo! ¡Déjame entrar! Venga, quédese aquí, no voy a salir Ya vengo, quédese aquí, espéreme aquí ¡Auncillo! ¡Déjame entrar! ¡Luis! ¡Venga! ¡Venga, entre acá! ¡Vamos! ¡Es aterrador! ¡Es un fantasma, Luis! ¡A mí también me persiguió! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¿Pero dónde salió? ¡Ponchame! ¡¡Ay! ¡Ay, no sé! ¡Ay! ¡Ay, ay! Ay, ay rayó! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay Ay, ay! Ay, ay ay, 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 ay ¡Corra, Luis, que nos alcanza! ¿Qué les pasó? ¡Que se han abrazado y se enoquecieron! ¿Qué pasó? ¡Papá, soy yo! ¿Qué pasó? Por favor, se los envenco. ¿Qué contestó usted? Dios mío, no puede ser empleada. ¿Séptima puerta? ¿Sí con ella? Ah, señor Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Cómo siguió con su cuento? ¿Volvió a pasar? Espera un momento, yo le pongo en el altavoz. ¿Y qué? Me imagino que siguió tomando, ¿no? No, 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 claro que no, si no fue a mí a quien me correteó, fue a un vecino. Pero era él, yo estoy seguro. Era él, porque yo lo vi, yo me asomé y lo vi. ¿O sea que usted estaba juicito? Claro que sí, pero con todo eso es que esta vez fue peor. Mira, yo ayudé a mi vecino, le abrí la puerta y pensamos que ya había pasado todo, pero no. Ese tipo se nos metió a la casa. ¿Cómo así? ¿Nos persiguió dentro de la casa? Sí, sí, casi me desmayo otra vez. Yo pensé que de esta no íbamos a salir, pero no. Cuando teníamos a ese tipo enfrente, se desapareció sin hacernos nada. Bueno, pues entonces la cosa no pinta tan grave, porque si no les tocó, pues es porque solamente espantan. ¿Pero cómo así? ¿No van a hacer nada? Mire quién está allá. ¡Ay, mira con la maleta! ¡La Renita! ¡Ay, quieta! Que no le vamos a hacer nada. ¡La Renita no pudo salir ayer de la casa! ¡Ay, sí! ¡La bebé que no puede salirse de la casa! Sí, eso salió igualito al papá. Se asusta con todo. ¿Sí? ¡Uy, qué... ¡Uy, su papá! ¡Qué asusta con todo! ¡Ya, quieto, quieto! ¡Cálmese! ¿Sí ve? ¡Ya se puso bravo! Bueno, ya. No es que, hermano, era por molestar. Mi papá no se asusta por todo. Él dio un fantasma y no lo vio solo, lo vio con su papá. Y... yo le creo. Yo a ese mamá no le creo nada. Mi vieja está loco. Venle, amor. ¿Y a nosotros qué nos importa? Que vean lo que se les dé la gana. Mira, Gustavo. Nosotros tenemos una vuelta con John. Y entonces, si la hacemos bien, nos volvemos los duros. ¿Qué dice? ¿Se le mide? ¿Qué hay que hacer? Ah, sí. Ir por unos rayos. ¿O es que le da miedo a la niñita? Sí, eso. No, yo creo que ya se orinó. ¿Con Elena qué es? Claro. ¡Ah, ya! Cálmese. ¿Dónde es? Es como caminera. Yo pensé que me iba a llevar el que me trajo porque qué es justo tan macho. Esa cosa se nos vino encima, ¿verdad? ¿Y usted qué estaba haciendo en la calle? Andaba con unos amigos. Ah, otro que andaba borracho. Ah, no sé si que lo yo borracho no estaba, señorita. No, ¿qué va, señorita? Si a este man no le gusta casi tomar trago. A él lo que le gusta es el juego. ¿Y usted estaba jugando a hacer sueldo? Una partida de la niñita nada más. Jenny, mire. Venga. Ectoplasma. Ajá. Sin contar las otras dos huellas que hay allá. Y mire eso. ¿Ustedes se dieron cuenta si ese hombre fumaba? Sí, cuando se apareció tenía un tabaco en la boca. Si eso es así, parece tener mucha fuerza porque ese tabaco es de verdad. Vamos a tener problemas, Tomás. ¿Por qué? Porque va a ser difícil deshacerse de esa cosa. Parece que ya puede coger objetos, cosas tranquiles, los puede manejar. Y eso quiere decir que está tomando cada vez más fuerza. No, no, es que yo no le veo otra explicación. Es lo más parecido que hay. No, no, es que no coincide con los datos que tenemos. Miremos bien. Viste de negro de pies a cabeza. Es un sombrero de ala ancha que le tapa la cara. ¿El sombrerón? No, porque este que han visto va con un perro y el sombrerón va a ser mula. Bueno, pues sí, pero es parecido al sombrerón, es el mismo. Tomás, se aparecen los viernes de cuaresma, hasta Semana Santa. Y Semana Santa todavía no ha llegado, faltan muchos meses. Además, no estamos dentro de las zonas del país en las que se parece. Pero es que en esta ciudad hay gente de muchas regiones. Y yo no sé cómo serán las cosas en el más allá. Pero un fantasma se puede presentar en cualquier parte, no solamente donde lo vieron. Entonces, además aquí dice que es una mujer, no un hombre. Es que son muchos mitos, Jenny. El sombrerón, la sombrerona, el jinete sin cabeza, el cimarrón. Mejor dicho, aquí solo tenemos que descartar esa la sombrerona. De resto, todos pueden ser. Igual nos toca definir cuál es, porque no creo que todos se desaparezcan igual. ¿Por qué no vamos a ese barrio a vigilar cuál es el movimiento de la gente que lo que hace? Ya listo, vámonos. No quiero que me hagan ni mi papá ni mi mamá. Ay, pero él agite de mi hijo, que si su papá no es aquí, ¿qué le va a decir? ¡Nada! No, ya quisiera yo, no hay que hablar con el cuentico del papá responsable. ¿Qué? Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a demostrarle a la patilla del cortado que somos buenos. Ellos necesitan radios de carro y se los vamos a dar. Por eso nos vamos a meter a un parqueadero a buscarlos. ¿Allá se les perdieron? ¡Bruto! No se les perdió nada. Vamos a ir a bajárselo a los carros, ¿entienden? ¿Los carros están solos? No, pero el parqueadero es grande y tiene un solo vigilante. Solo así, uno con los ojos cerrados. ¡Camine! Bueno, vamos, rápido, 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 rápido. ¡Ale a mi papá, ale a mi mamá! Tomás, ¿no está como muy temprano para venir a revisar? Pues de pronto sí, pero mejor. Porque así nos damos cuenta de la rutina del inquilinato. ¿Quién sale? ¿Quién entra? ¿Y para qué necesitamos saber la rutina? ¿No se supone que estamos buscando a su fantasma? ¿Y qué tal que no lo sea? ¿Qué tal que sea un inquilino que esté invocando a un fantasma? Y luego aparecer de alguna forma. Así nos podemos dar cuenta del porqué solo aparece acá. ¡Ah, no! Eso sí es tan fácil. Parece que ese fantasma solo busca borrachines y humadres. Esto como que está lleno de material. ¿Y qué? ¿Cómo cuánto tiempo nos toca quedarnos acá? Ay, pues lo sé. Ojalá que no sea mucho. Nosotros nos quedamos ahí vigilando mientras que usted entra al parqueadero y saca los radios de los carros. Sí. Y nosotros distraemos otra vez el salvador para que usted pueda salir con ellos. ¿Y ustedes no van a entrar? No, lo vi que nos toca quedarnos aquí vigilando. ¿Y cómo voy a sacar los radios? ¿Y si los carros están cerrados? Ay, pues está cabrido. ¿Usted no sabe? Yo nunca he hecho eso. ¿Acaso ustedes no son los que se la pasan en esas? Se me pasa por meterme con niñitas. ¿Me van a hacer entrar? Marco, ¿usted no es un equipo? ¿Acaso ustedes no son los que saben? Entonces, ¿para qué usted que es el jefe? Y yo me quedo vigilando. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, rápido! Rápido, rápido. Rápido. ¿Cómo es que los abre? No, esto no abre, venga. Ya sí, ya sí, ya sí, se libera. Pero yo lo vi en una película. Era fácil. Yo lo vi por televisión. No. Pero no se queda ahí parado, hermano. Vaya, haga algo. ¿Qué haces tomando lo que no es tuyo, Ryder? ¿Quieres salir de ese carro? Ahí lo tienes. ¡Auxilio! ¡Quítelo! ¡Auxilio! ¡Déme! ¡No déjame que te atreque! ¡Auxilio! 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 ¡Ayúdenme! Hay un fantasma con un perro en el parquedero. Está allá, sí, no sé. ¿Dónde? ¿Dónde está? En el parquedero. ¿Y dónde está? Está allá. Vamos. ¡Fuiz! ¡Ah! ¡Oh, serio! ¡Se lo oyó! ¡Se lo oyó! ¡Sélo! Por ningún lado dice que el sombrerón se lleve niños Eso más bien lo hacen los duendes La gente que lo describe tiene varias versiones Fíjese lo que dice acá Que perseguía a jovencitos que empezaban con el vicio de fumar De los juegos de naipe y a quienes se pervertían en la juventud Pero... Si eso es así Quiere decir que ese niñito no da malos pasos Y si eso es verdad, Tomás A mí me parece que las intenciones de ese tal sombrerón no son tan malas Sí, Jenny Pero es que desaparecer a un niño son palabras mayores Por lo menos sabemos las razones por las que se lo llevó Y no solamente lo estaba persiguiendo a él También estaba persiguiendo al otro niño Y al parecer a Gustavo, al hijo de Juan Porque cuando la policía llegó, él estaba allá Entonces, si eso es así Contactémoslo por intermedio de ellos Esa es la única idea que tengo Para ver si podemos hacer aparecer al hijo de Luis Sí, 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 pero asegurémonos primero, Tomás Asegurémonos primero Porque es que yo sí creo que el otro niñito esté metido en problemas Pero Gustavo, el hijo de Juan, no lo creo Esto sí fue la tapa, Gustavo Yo sabía que usted se estaba volviendo rebelde, Inés Pero ladrón ¡Ladrón! Papito, ¿cómo crees que nos sentimos su papá y yo? Todos nos imaginamos menos que usted estaba robando ¿Por qué? Solo queríamos ver si nos dejaban entrar una pandilla Ah, sí, y por eso estaban en ese parquedero reunidos con delincuentes para robar ¿Pero qué es lo que está pensando usted, muchachito? ¡Por Dios! Gustavito, usted quiere terminar en un reformatorio Si sus amigos lo quieren allá ellos Pero usted no tiene por qué imitarnos en todo Gustavito, hijo Yo sé que no he sido el mejor ejemplo para usted Sé que he sido un sinvergüenza y un borracho Pero nunca he sido ladrón, entiéndalo Y ya aprendí la lección Allá afuera hay alguien que se está robando a los niños que no se portan bien Nosotros no queremos que usted se parezca a ellos Yo sé lo que es porque lo vi con mis propios ojos A mí afortunadamente no me pasó nada Pero fíjese en su amiguito Desapareció y ahí están sus papás buscándolo como locos por todas partes Gustavo, queda castigado No sale esta noche ni mañana y ya vamos a ver hasta cuándo, ¿me oye? ¿Y yo? Vamos ¿No eres? Tan negra, tan linda, tan suave, tan negra, tan linda Ese era el que estaba buscando, Gustavo A Dios se lo llevó esa cosa y se no fue capaz de hacer lo que le pedimos ¿Para qué me ponían a hacer esas cosas? ¿Acaso ustedes no son los que sabían? No se me hagan loco Que si vine hasta aquí, ¿por qué? Porque yo me comprometí con la gente del cortado y le quedé mal ¿Pero si quién lo manda? ¿Es que no entiende? La gente del cortado, ¿quién sabe qué me puede hacer a mí? Usted me tiene que ayudar No, yo estoy castigado ¿Y si se nos aparece el fantasma de nuevo? Ay, como si eso le importara al cortado Usted me tiene que ayudar Lo espero en la esquina más tarde Yo lo sé, pero se las tiene que arreglar Lo espero allá ¡Rápido! Ay, pero eso está muy solo Mejor vámonos No, nos toca ir Ay, te necesita mucha fría Mejor vámonos para mi casa Nos toca hacer la vuelta Vale, vamos Ay, te quiero pedir No, no, no Si los alcanzo, les coloco el sombrero Oh, no 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 Ay, ¿dónde está Gustavo? ¿Dónde está? ¿Estaba con usted? ¿Dónde está? No tengo al padre Pero tengo al hijo Y tú, Jaime Ya te llegará tu hora ¿Qué hacía en la calle aguantando frío, Juan? Se lo llevó, señorita Se lo llevó, se llevó a ver Se llevó ¿Y el espanto? ¿Se llevó a Gustavo? Sí, señorita Ese maldito espanto Se lo llevó a mi hijo Gustavito se nos voló de la casa Para reunirse con el amiguito Y se desapareció Llamamos a la policía Los llamamos a ustedes Pues ya no, ya Juan, tranquilícese, espéreme yo Yo llamo a Tomás A ver, ¿en qué podemos ayudar? Ay, mi hija ¿Ahora dónde la vamos a buscar? Ay, mi hija Señorita, por favor Se despico Aquí me encontrará Por favor Por favor Ay, Juan, por favor Deje de caminar así ¿Por qué no se sienta? ¿Qué es que me pone nerviosa? Ay, discúlpame, señorita Jenny, lo que pasa es que yo también estoy muy angustiado, muy nervioso, entienda Ay, Juan, qué pena, de verdad, qué pena, qué pena A ver, hagamos algo, a ver si podemos encontrar algo ¿Usted no notó algo extraño en Gustavo en los últimos días? ¿Sabe si sus amiguitos tenían algo que ver con esos grupos que hacen invocaciones y esas cosas? No, no, mi hijo no Y el hijo de Luis tampoco, yo nunca los vi vestirse de negro ni escuchar esa música rara Ellos apenas son unos niños Bueno, a lo mejor Haider sí, pero no, 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 que yo sepa, no, no Pero tiene que haber algo, es que a uno una cosa de esas no se le aparece así como así Nosotros creemos que es el sombrerón, porque si les apareció a ustedes, bueno, no a todos Es que, es que si no fue a ellos, fue a conocidos de ellos Y ustedes viven en la misma casa que los papás de John Piénselo, Juan, yo creo que por ahí es la cosa Bueno, no sé Yo tal vez lo único raro que le vi hacer a mi hijo últimamente fue jugar con una pelotica Se la pasaba jugando con ella todo el tiempo y hasta tuvimos que regañarlo Y yo pues no, no, no sé de dónde sacó esa pelota Una pelota Vea, veas que si hay algo Miguel Ángel Asturias en Leyendas de Guatemala Menciona la leyenda del sombrerón y habla de una pelotica que encontró un monje Y dice que cantaba un estribillo y que de la pelota salía el fantasma Pero Juan no está seguro Tenemos que hablar con Juan y con Paiter ¿De pronto no saben algo? Es esta La otra noche no paraba y decía algo como tan negra Tan suave, tan linda Es el sombrerón Y fue atraído por esta pelota Él la tenía cuando asustaron a Juan y lo vi jugando con ella cuando se le apareció a Luis Sí, sí, yo me acuerdo que él la tenía el día que los sacamos de la estación El día que desapareció John Y yo estoy seguro que tienen relación Pero ¿dónde la sacarían? Del zarzo ¿Me lo he exorbitado? ¿Del zarzo? Entonces yo creo que ellos deben estar ahí ¿Cómo así? ¿Hay que enfrentarse al fantasma? Sí, pero eso no va a ser tan fácil Porque tenemos que buscar la contra Hacerlo desaparecer Buscamos un exorcista No mentiras, eso no es fácil de conseguir Y si usamos agua bendita Eso nos ha funcionado varias veces Tomás Juan Usted me dijo que vio al sombrerón fumar tabaco ¿Lo hizo las dos veces que lo vio? Sí, sí, claro, claro Yo también lo vi fumando, ¿por qué? Porque se me ocurre que podemos hacerle una jugada con sus tabacos Mandarlos a bendecir O echarles agua bendita Darle uno y esperar a ver qué pasa Y si eso funciona Le traemos la pelota Niños 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 Sombrerón, aquí estoy, sombrerón. Sombrerón, me estoy buscando. Aquí estoy, sombrerón. ¿Qué hace aquí, señor cabal? ¿Usted sabe por qué vino? Por los niños. ¿Por qué le interesan? No son buenos. Merecen ser castigados, como otros que pienso traer. ¿Para qué los quiere? Ellos miran toda su energía. Miran la fuerza de su maldad. Le propongo un trato. Mire, yo le doy estos tabacos. Son de los mejores, mírelos. Y usted me devuelve a los niños. Toma. Toma. Yo no tengo que hacer tratos con usted para lograr lo que quiero. ¿Qué va a hacer? Ahora me tengo que deshacer de usted. No, ¿qué voy a hacer? No, no, no. Venga, ya tiene los tabacos. Devuélvame a los niños. No me hagan daño, por favor. Devuélvame a los niños. Ya tiene lo que quiere. Usted no es un daño. Ni siquiera es un hombre malo. No me gusta acabar con alguien que no se lo merece. Pero usted es un problema. ¿Qué me ha hecho? ¡Vamos, niños. Tenía agua, lindita. ¡Visionable! ¡Miñor! ¡Miñor! Salgan, salgan, salgan. Corran, corran. Rápido, Gustavo. ¡Rápido! ¡Rápido! No estamos seguros de que el espectro que apareció esas noches fuera el sombrerón, pero fuimos testigos de la presencia de un fantasma sediento de energía que le daban los niños con sus malas acciones. ¿Mutación de la leyenda? Tal vez. Pero si eso vuelve a suceder, yo de ustedes, niños, me portaría muy bien. Tomás Caval, Amado. ¡Gracias!